Hoy preparamos una tarta de chocolate y merengue. Esta tarta está buenísima. La combinación de la crema de chocolate con el merengue le da un toque único. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Podéis ver la lista al final del vídeo. Comenzamos triturando las galletas. Podéis hacerlo con un rodillo o un triturador. Si no tenéis un rodillo a mano podéis utilizar una botella. Ponemos a precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Vertemos las galletas en un bol y añadimos la mantequilla. Podéis derretir la mantequilla al baño maría o 30 segundos en el microondas. Mezclamos hasta que se integre todo bien. Tenemos que conseguir una capa de galleta humedecida. Vertemos la pasta en el molde y vamos repartiéndola uniformemente. Utilizaremos galletas de tipo digestive. Con ayuda de una cuchara vamos cubriendo bien los bordes. Vamos repartiendo y aplastando la galleta por todo el molde. Ahora que la tenemos bien repartida vamos a separar las yemas de las claras. Reservamos las claras y batimos las yemas ligeramente. Añadimos el azúcar y mezclamos. A continuación añadimos la harina de maíz. Vamos a remover hasta obtener una crema homogénea. Este es el punto. Ponemos la leche a calentar y cuando rompa a hervir la retiramos. Y ahora la iremos incorporando a nuestra crema lentamente. Lo haremos vertiendola en forma de hilo y removiendo constantemente. Esto se hace así para que no coge la yema. Lo volvemos a verter en el cazo. Lo coceremos a fuego medio removiendo constantemente hasta que espese. Una vez que notamos que espesa añadimos el chocolate. El chocolate lo hemos fundido antes al baño maría. Retiramos el fuego y removemos hasta obtener una crema. No podéis olerlo pero está desprendiendo un aroma. Y ahora vertemos la crema sobre la capa de galleta. Con ayuda de una espátula cubrimos todos los bordes con la crema. Y por último preparamos el merengue. Haremos un merengue básico o merengue francés. Batimos las claras a punto de nieve. Una vez en este punto vamos añadiendo el azúcar cucharada a cucharada. Reservaremos dos cucharadas de azúcar para el final. Batimos hasta que notemos que queda espeso. Y en este punto añadimos el resto del azúcar y aromatizamos con vainilla. Con unas gotitas es suficiente. Removamos un minuto más y ya tendríamos nuestra merengue. Este es el punto, que aguante bien la consistencia y no se deshaga. Y ahora lo repartimos sobre la crema de chocolate. Con ayuda de una espátula repartimos hasta cubrir bien los bordes. Y ahora con una cuchara le haremos unos picos. Y al horno. Hornearemos a 180 grados durante 25 o 30 minutos. Cuando tenga un buen color retiramos. Bueno y aquí la tenemos. La dejamos reposar y enfriar antes de servir. Ya veis que ha sido muy sencilla de preparar. Y lo mejor viene ahora. Está buenísima. Os invito a disfrutar de esta maravilla. Estos son los ingredientes que hemos utilizado. Podéis imprimir esta y otras recetas en nuestra página web envidiacocina.com Y hasta aquí nuestro video de hoy. Si os ha gustado os invito a compartirles darle al me gusta. Muchas gracias por suscribiros. Ya somos 1.500 suscriptores y subiendo. Nos vemos en el próximo video.